¿Qué es la responsabilidad de los ponentes? ¿Qué es la responsabilidad de terminar? Lo cual siempre me deja un poco con esa sensación de presión de a ver si tengo algo interesante que contaros. Porque la verdad es que yo no tengo tampoco ninguna vivencia personal que merezca la pena quizás compartir con vosotros. Me parece que soy uno de vosotros. De hecho, he sido siempre seguidor de TED. Me encantaron los TEDx y empecé a participar con ellos. Hoy tengo la oportunidad de cumplir un sueño que es estar hablando en uno. Bueno, me parece algo maravilloso, pero es que me sigo sintiendo uno de vosotros. He puesto a la ponencia un título largo. Yo sé que esto va a ser horrible para cuando esto se vea en los vídeos de YouTube. Se titula La breve historia del misil infalible contra la fortaleza indestructible. ¿Qué pasaría si nosotros fuéramos capaces de construir un misil que siempre fuera capaz de destruir el objetivo que se propone? ¿Y qué pasaría si a la vez podemos construir una fortaleza que sea capaz de resistir cualquier ataque? Las dos cosas no pueden ser ciertas a la vez. ¿Tiramos el misil? Se llama historia breve porque, como veis, como decía un amigo, dice, jo, pues sí que ha sido breve porque ha terminado aquí. Ya no hay más. Voy a haceros una pregunta. Como no es posible que sean las dos cosas ciertas, necesito que toméis postura. Que me digáis qué creéis que va a pasar. ¿Quién va a ganar? Ahora, ¿el misil infalible será capaz de destruir la fortaleza o, por contra, será la fortaleza la que sea capaz de permanecer? ¿Podéis levantar la mano, aquellos que apostéis por el misil infalible? Por favor, levantad la mano. Unos cuantos. Aproximadamente un tercio de los que estamos aquí. ¿Quién de vosotros apuesta por la fortaleza indestructible? ¿Levantáis la mano? Parece que tantos como el misil. Y hay otro tercio que no habéis levantado la mano. Bueno, pues tengo que daros una mala noticia. Tanto los que habéis levantado la mano apostando por el misil, como los que habéis levantado la mano apostando por la fortaleza, como los que no habéis levantado la mano, no, no os voy a decir que os habéis equivocado. No sabemos qué es lo que va a pasar. Pero lo que os voy a decir es que lo habéis hecho en función de vuestras creencias. Y a mí me preocupa mucho saber qué es lo que está detrás de esas creencias. Fijaros, me encontré un poco por casualidad con ello. Me tocaba trabajar con equipos a los cuales yo tenía que intentar entrenar para que fueran mejores. Y hacía un ejercicio que era un ejercicio inocente, que era construir una torre con hojas de papel de periódico. Y entonces ahí me encontré una cosa muy curiosa. Me encontré con que los equipos, cada vez que tenían que hacer una estimación de cuánto de alta iba a ser esa torre de papel que iban a hacer, luego les costaba un montón cambiar su estimación. Se lo creían y no eran capaces de cambiarlo incluso aunque hubiera otro equipo que decía que lo iba a hacer 50 centímetros más alto que la vuestra. Empezaban a autojustificarse y yo dije, tate, aquí tiene que haber algo interesante sobre lo cual rascar. Y entonces se me ocurrió hacer un experimento. Yo lo suelo hacer habitualmente. Tengo una vocación de científico, aunque aquí me han puesto el título de emprendedor porque es verdad que hago muchas cosas, pero básicamente soy por debajo un científico que le gusta hacer experimentos. Y entonces mi experimento fue el siguiente. Cogí, lo he repetido varias veces por cierto, y a uno de los equipos les daba unas instrucciones ligeramente distintas. Les decía, tenéis que hacer una torre lo más alta posible con hojas de papel de periódico y solo con hojas de papel de periódico y les daba el siguiente dato. En ocasiones anteriores, otros equipos han construido torres que van desde los 50 centímetros al metro de altura. Pero a partir del metro de altura, las torres se vuelven inestables. A otro de los grupos les daban unas instrucciones que decían que en anteriores ocasiones otros equipos construyen torres de un metro de altura a un metro y medio, pero a partir del metro y medio, las torres se vuelven inestables. Y a otros equipos les daban unas instrucciones que decían que en anteriores ocasiones otros equipos construían torres de un metro y medio de altura a dos metros. Y a partir de dos metros, las torres se volvían inestables. ¿Qué pensáis que pasó? En todas las ocasiones en las que lo he hecho. En todas, la previsión de los equipos estaba siempre dentro de la horquilla de la información que les había dado. Pero es más, cuando yo me dirigía a uno de los equipos que estaban haciendo las torres pequeñas y en medio de su proceso les decía, oye, ¿vosotros pensáis que es posible construir una torre de dos metros con estas hojas de papel de periódico? ¿Sabéis lo que me decían? Todos me decían que era imposible. Y cuando les llevaba a ver torres más altas que las suyas, lamentablemente no he podido encontrar la foto con una torre de dos metros de verdad, pero se hizo. Pasó una cosa curiosa. Algunos de ellos, al ver la torre, se dieron cuenta de que su creencia era una creencia errónea y la cambiaron. Pero hubo otros que sospechaban que esa torre seguro que tiene trampa, su cerebro les impedía cambiar esa creencia que tenían. Y otros que se iban justificándose a casa diciendo, bueno, pero nosotros lo hemos hecho con menos hojas de papel. Otros que decían, lo hemos hecho en menos tiempo. Y a mí me pareció que eso era bastante curioso como para trabajar sobre ello. Fue mi primera aproximación sobre las creencias porque me di cuenta de que influye mucho más de lo que pensamos, en lo que somos y en lo que conseguimos. En realidad, estaba haciendo buena esta afirmación de Henry Ford, que dice que, tanto si crees que puedes como si crees que no, estás en lo cierto. Que sólo somos capaces de conseguir aquello que creemos. Y que si no lo creemos, no lo vamos ni siquiera a intentar. Hay una gran creencia que nos está dominando a todos como sociedad. La vamos a llamar crisis. Para mí la crisis es sólo una forma de pensar. Es una creencia limitante. Es sólo una forma de pensar. No quiero decir que no haya dolor detrás de la crisis. Sé que lo hay. Sé que hay gente que está pasándolo mal. Que se queda sin trabajo y no sabe qué hacer con su vida. Que no encuentra ni siquiera algo para poder comer. Tenemos muchas familias españolas que hoy están en el umbral de pobreza. Pero lo que quiero decir es que la crisis es una forma de pensar y es una creencia que nos limita porque la crisis nos lleva a no hacer cosas. Porque la crisis nos lleva a abandonar. En mi trabajo con los emprendedores, estos últimos años me he encontrado con que existen unas voces interiores que nos impiden hacer cosas. Que nos impiden ser aquel que queremos ser. O en el caso de los que quieren montar una empresa, pues llegar a montarlo. O en aquellos que os proponéis tener unos estudios, poderlos llevar adelante. Esa voz interior te dice, no puedes, es imposible, no lo vas a lograr. ¿Cómo se puede acallar esa voz interior? Lo que quiero contaros es cómo podemos hacer, y voy a utilizar de nuevo la metáfora de las fortalezas y de los misiles. Imaginad que estas son unas fortalezas aparentemente indestructibles. ¿Cómo las podemos eliminar? Algunas de ellas se eliminan, como hemos visto, poniéndoles luz, haciendo ver que existen torres de dos metros. Esas son las más fáciles de atacar. Hay otras que exigen un cierto razonamiento. Por ejemplo, mirad, esta es una foto real de un ejercicio malvado que también hago con los emprendedores. Algunos de vosotros, de los que están en la sala, creo que lo ha padecido. Le suelo pedir que hagan una fila delante de mí y que se ponga lo más cerca aquel que va a facturar más el primer año de su andadura en su negocio. Lo normal es que haya un cierto estupor a la hora de colocar esa fila. ¿Qué me suele decir el que se pone más cerca de mí? Aproximadamente me dice que piensa que va a facturar entre 60 y 100.000 euros. No está mal, ¿verdad? Los últimos de la fila siempre me dicen 0 euros el primer año de facturación. Probablemente su negocio lo requiera. No digo que no. Pero los obligo a todos a que se sienten y me escriban sobre el papel una previsión de ingresos en su negocio de un millón de euros el primer año. Esas voces interiores que antes decíamos se vuelven claramente audibles porque todos me dicen es imposible, no puede ser, yo no lo podría lograr. Les pido que lo hagan solo sobre el papel. Pero fijaros, sus cerebros también se siguen resistiendo. Bueno, a regañadientes me hacen caso. Lo habré hecho con unos 80 o 100 emprendedores. Ninguno de ellos se ha creído capaz de hacer una empresa que facture un millón de euros el primer año. Ninguno. Pero pasa una cosa curiosa. ¿Os acordáis de ese que estaba cerca de mí que me decía que iba a hacer unos 60.000 euros? Me dice, mira, yo no me creo que pueda hacer un millón de euros. Pero después de hacer los números, sí que creo que sea capaz de hacer una empresa de 300.000. Y a mí esto me parece maravilloso. Porque he multiplicado por 5 su creencia de lo que va a ingresar el primer año. Simplemente porque le he dejado que su cerebro se crea las cuentas. No se creen las de un millón, pero es capaz de creerse las de 300.000. Esta es otra manera de ir eliminando creencias. Hacer racionalizar a nuestro cerebro aquellas cosas que teme y que dejamos que sean temores de manera automática. Mira, me he dado cuenta de que lo único en lo que yo de verdad puedo ayudar a los demás es en ayudarles a que crean. Ese es mi trabajo. Cuando tú quieres hacer algo, necesitas creer que lo puedes hacer. Necesitas también voluntad. Necesitas querer hacerlo. Y luego es muy interesante saber cómo hacerlo. Pero fijaros, si tú crees y quieres, hemos visto varios de los que hoy nos han expuesto sus experiencias que no sabían muy bien cómo lo iban a hacer. Y encontraron el modo. Si tú crees y quieres, tienes más de la mitad del camino recorrido hecho. Porque poder... Muchos de los emprendedores con los que hablo todos los días me dicen claro, es que lo que pasa es que en España no tenemos financiación para los proyectos. ¿Esto sería aquí abajo? ¿Son recursos? No, no. Probablemente no encuentras financiación porque no crees suficiente en tu proyecto, porque no quieres hacerlo o porque no estás demostrando saber cómo hacerlo. Tengo que confesaros una cosa. Este último año ha sido un año difícil para mí. Porque he tenido que enfrentarme a mis propios miedos. A mis propias barreras. No me ha tocado dar lecciones sobre ello. Lo he tenido que vivir en primera persona. Y me ha resultado excesivamente difícil porque yo soy una persona muy racional y sé cuáles son mis creencias. Incluso conozco algunas de las que son limitantes. Y sé que eso me obliga a renunciar a determinadas cosas que quiero tener. Pero no encuentro la energía suficiente como para cambiarlas. Y me encuentro como en el mito de Sísifo, que intento levantar la roca durante el día, pero por la noche vuelve otra vez a estar en la parte baja de la montaña. Bueno, quiero compartir con vosotros, más allá de esta reflexión, el que hay determinado tipo de personas que necesitamos algo externo. Susana, te voy a pedir, por favor, que me eches una mano. Susana es una buena amiga, que además es profesional de algo que quiero compartir con vosotros. Lo que voy a hacer es utilizar una metáfora. Gracias. ¿Te ayudo a sacar esto? Sí. Bueno, vamos a utilizar una metáfora que va a ejemplificar cómo podemos enfrentarnos a nuestros miedos porque hay veces que no lo podemos hacer solos. Lo que me ha pasado a mí este año es que yo solo no he sido capaz de encontrar la energía para poder hacer las cosas y he necesitado del apoyo externo. Esto es normal, fijaros. Hay mucha gente que cuando se ve en una de estas le reza a Dios, por ejemplo. O necesita tener... Suena horrible. Son cristales de verdad, sí. O necesita tener a lo mejor la foto de sus hijos para encontrar esa energía que le permita cambiar. O necesita el apoyo de una persona externa. Yo, por suerte, tengo en la sala personas que me han ayudado. Y hay veces que necesitamos tener pequeñas victorias. Es como cuando nuestro amigo ultrafondista, Emilio, pues dice oye, vamos a ponernos aquí a correr pero necesito ponerme metas cortas. Necesito encontrar la energía de haber superado algo, de haber superado un miedo. Lo que voy a hacer es andar descalzo sobre cristales. Esto, aparentemente, pues va en contra de toda lógica porque casi ninguno de nosotros estaría dispuesto a hacer lo que yo voy a hacer ahora delante de todos vosotros. Que es enfrentarte a un miedo, enfrentarte a algo a lo que normalmente no estamos acostumbrados y hacerlo... No sé si podéis escuchar a mi ombligo pero vamos, se estará hablando claramente que esto es jodido. Son cristales de verdad, porque probablemente alguno de vuestros cerebros dice vale, aquí hay truco, probablemente... No, no, no hay ningún truco. Evidentemente no os aconsejo que hagáis esto en casa, por supuesto. Lo tenéis que hacer de la mano de profesionales. Tengo la suerte de tener una amiga que es profesional y que nos puede ayudar. Pero es que quiero invitaros a que después en el networking cualquiera de vosotros que quiera haga lo mismo que voy a hacer yo. Es una metáfora de un miedo que tengo. Me he quedado en el paro. Estoy paralizado por el miedo. Tengo que dar un primer paso. No sé muy bien cómo lo voy a hacer. Necesito encontrar energía para poderle dar. ¿Quién me va a dar esa energía? ¿La tengo que encontrar dentro? ¿La tengo que encontrar fuera? En este caso... Tranquila, creo que va bien la cosa. En este caso, la energía la estoy encontrando de dentro. El nivel de emociones que uno tiene cuando está enfrentándose a algo que le da miedo es suficiente como para que después lo podamos recordar y cuando necesite superar algo que de verdad me está impidiendo ser lo que yo quiero ser espero poder recordar esa energía, esa emoción. La sensación es rara. Si tú te vas concentrando en cada uno de los pasos que tienes que dar parece que ni siquiera te molestan los cristales. sé, porque soy físico que probablemente la piel de mi pie pues sea suficiente como para que los cristales no me la atraviesen. Bueno, ¿ha tenido uno todavía? Gracias. Pero quiero ser honesto con vosotros. Yo ya he pasado antes por una cama de cristales. Quiero hacer algo que de verdad me da pavor y quiero compartirlo con vosotros. No sé si tenemos por ahí lo que tanto miedo me da. Para las personas que me conocen el cuello para mí es una zona muy sensible. Yo no dejo que me toquen el cuello no dejo que me besen en el cuello salvo que tenga extremada confianza con esas personas. Yo he visto hacer esto. Lo he visto hacer a otra gente. No me he atrevido. Cuando le comenté a Susana digo, oye, yo quiero andar sobre los cristales otra vez para que sea una metáfora de cómo podemos superar nuestros miedos y además permitir que vosotros lo podáis hacer igual que lo hice yo en su día y así podamos encontrar la energía para poder recuperar aquello que queremos ser. Ella me dijo, bueno, me parece bien pero, ¿y qué tal si te atreves con la flecha? La flecha que creo que si no me me sujetas esto, por favor. O sea, es una flecha de verdad de las que si la clavamos contra la manzana pero vamos, que esto o sea, pinchar pincha. ¿Vale? Entonces la voy a romper con la garganta. Lo he visto hacer pero no lo he hecho nunca. Me da pavor. Lo digo en serio y esto espero que... Esto por favor no lo hagáis en casa. Ja, ja, ja. Sí. Como estoy de la mano de alguien profesional pues se preocupa mucho de mi seguridad. me pondré me pondré las gafas bueno, o si no, mira. Espera, no tengo otras. Tengo otras, espera. Déjame si no que tengo las propias. Toma las guías pero bueno, vete poniendo. Gracias. Bueno. Se sigue oyendo mi ombligo ahora está gritando. Joder. Estoy acostumbrado a hablar en público pero esto os aseguro que no. No estoy acostumbrado a hacerlo. ¿Sí? A ver, la flecha es metafóricamente el miedo que tiene ahora mismo Pencho materializa su miedo es la expresión de su miedo muchas veces creemos que el miedo nos impide alcanzar nuestro objetivo que está muy lejos y a veces está muy cerca de nosotros simplemente tenemos que encontrar la fuerza y el impulso casi nada, vamos. Puede que salga mal, eh. Quiero decir que... Esto nos impresa no siempre sale. Y Pencho es la primera vez que lo hace. Pero... ¿Sí? ¿Estás ahí cómoda tú? Mariano, tranquilo he firmado que no voy a pedir responsabilidad a nadie para hacer esto. Dios. Joder. ¿Se oye mi corazón? El ombligo no sé qué dice pero el corazón sí. Recordad ponle un poquitín más abajo yo creo para que... Ahí es. Porque es que si no me vais a atravesar. Hostias. Venga, muchas gracias. Recordad no hay límites no hay barreras cree en actitudes ¡Vamos! ¡A ver! Gracias. No hay límites no hay barreras cree en actitudes gracias. 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 Gracias.